bienvenidos a mi canal les habla Raúl Cordero del cdc refrigeración hoy le vengo a hacer un review de esta famosa pinza de la marca Viste que es muy parecida a la Acne 207 st 207 son muy parecidas incluso hasta el funcionamiento son unas pinzas que funcionan a través de bluetooth vamos a revisarla a ver qué tal es esta pinza vamos a empezar a abrir la caja pero antes les recuerdo que se suscriban le den like y le de compartir así para yo hacer más contenido de valor como de este tipo comencemos bueno aquí tenemos lo que es la pinza vamos a abrirla esta es la pinza que tenemos está en tendencia vamos a abrirla y viene con este estuche muy vamos a quema atrás o la caja estuche muy bonito muy resistente si los logran a ver aquí tienen para uno colocarlo en la cintura me gusta se ve muy buena calidad lo que es el estuche esta pinza viene con viene con estos accesorios viene con unos cocodrilos perfecto tiene sus cables los cables son de muy buena calidad miran los cables dice que aguanta entre 600 a 1000 voltios 10 amperes perfecto y es muy buena calidad aquí traen unos tamponcitos este es el modelo muy resistente la pinza que se le coloca la batería este niño usa batería doble a perdón triple a materia de las pequeñas y aquí tiene una lámpara led como no se está detallando aquí vamos a revisar que además nos trae el estuche y nos trae lo que es el sensor de temperatura la característica de esta pinza como podemos observar no nos trajo manual pero la característica de esta pinza según lo que su proveedor o su fabricante es de alto rango strung rms dice que 600 con esta pinza es capaz de medirte corriente o el amperaje de corriente ac corriente alterna hasta 600 amperios también te mide lo que es el voltaje de c y ac hasta 600 voltios lo que es corriente alterna y corriente directa te mide lo que es resistencia te mide el diodo y también te mide continuidad y frecuencia la corriente de entrada o pico te mide corriente de entrada eso ya lo vamos a aplicar ahorita en el video también te mide lo que es el pico de voltaje te mide la temperatura te lo puedes mide tanto en grado centígrado como firehane tiene una luz en el display que ya lo vamos a observar en el display la luz también de aquí y tiene el contacto ncb que es el de tensión de voltaje sin contacto adicional tiene otra función que se conecta por bluetooth aquí te dice que hay que presionar los dos botones dos segundos vamos a conectarle el teléfono esta es la aplicación que vamos a utilizar lea si quieren saber cómo se instala el software cómo se descarga y la explicación para no ser este vídeo tan largo lo voy a dejar por aquí lo voy a dejar para que ustedes entren y vea cómo se instala la aplicación por ahora lo que vamos a aplicar las funciones de la pinza ya están abiertos ya se está abriendo la aplicación y aquí nos muestra que no detecta lo que es el equipo lo que vamos a hacer es encenderlo presionando el botón dos segundos excelente ya lo detectó que automáticamente como ustedes pueden observar le damos para abrir confirmamos y listo ya aquí está sincronizado lo que es con la pinza si se da cuenta ya está midiendo lo que es corriente lo que es amperaje vamos a hacer una prueba vamos a probar lo que es tanto la función de medir corriente como el pico de corriente vamos a medir lo que es el pico de corriente a través de este botón donde tal holmes tiene esta peculiar función que no lo tienen otras pinzas que te va a medir lo que es el la corriente pero el pico que generan los motores eléctricos para poder arrancar el arranque y te dice cuánto consume ésta lo tiene moviendo el presionado este botón dos veces aquí entró en modo de pico de amperaje vamos a probar un motor aquí tengo un motor de aire acondicionado si lo quieren ver también voy a dejar el enlace por aquí para que ustedes los vean o por aquí si no lo dejo en la descripción de este vídeo para que puedan fabricar este motor pero por ahora lo voy a explicar lo que es el pico de amperaje aquí tengo lo que es este compresor es un compresor de un aire de 5000 BTU la cual lo agarramos como para hacer una bomba casera o un compresor casero ya como les comenté voy a dejar el enlace por aquí para que entre en la vea como yo construir este compresor pero ahora vamos lo que a medir es el consumo acabamos de conectar el compresor aquí en la extensión la extensión que tenemos aquí este es el compresor y para medir nosotros el pico de voltaje necesitamos tener vamos a medir solamente uno de los dos cables tuvimos que separar esta extensión para medir uno de los dos cables vamos a agarrarlo perfecto lo volvemos a colocar son dos veces excelente ahí está aquí podemos ver también en la aplicación yo igual solo voy a dejar en la pantalla la aplicación para que lo vea tiempo real y vamos a encender lo que es el compresor me va a dar es el pico y se va a congelar me va a mostrar el pico vamos a encenderlo volvamos otra vez ahí me mostró el pico de 20.6 para este motor para poder arrancar este compreso necesitó 20 amperes por eso fue en cuestiones de milisegundos para poder yo levantar y poder encender y ve como me leyó el pico y quedó lo congeló automáticamente ahora vamos a probar el consumo que son dos cosas distintas vamos a colocar lo normal ahí estamos colocando nada más para ver cómo es el consumo en amperes que no me va a mostrar es el pico sino el consumo vamos a volverlo a colocar otra vez lo colocamos en amperes el consumo y vamos a encender el motor ahí me va a mostrar lo que es el consumo en tiempo real más no el pico ahí está ve que son dos cosas diferentes me está mostrando en tiempo real 1.9 1.8 este es el consumo del motor después del arranque el compresor eleva el voltaje para arrancar lo que es las bobinas y luego se estabiliza el aquí no me lee el pico vamos a volverlo a encender otra vez no lee el pico solo el consumo vamos a la siguiente función para ello vamos a necesitar los cables acuérdese que el cable negro va donde dice con ve que automáticamente ya se salió el de la parte de corriente de medir amperaje ok el ya quedó en automático vamos a agarrar aquí y vamos a medir de este lado también aquí nos dice nos midió 13 voltios aquí está en modo automático aquí nos está midiendo AC ahora vamos a medir lo que es esta batería para que vean que tiene su función automático que no necesitas seleccionarlo para que cambie a corriente directa lo quitamos conectamos lo que es el sentido que él tiene vamos a ir lo que dice negativo vamos a negativo y positivo y automáticamente pasó a DC ya se dio cuenta que era corriente directa esta es la ventaja que una de las funciones que no se quema la pinza que uno se equivoque para medir esa pinza en perímetro o voltímetro que uno no le cambia las opciones y procedemos a quemar el equipo aquí no hace falta que él automáticamente ya se da cuenta que es corriente directa si lo ponemos al revés no pasa nada lo que trabaja el dato con un negativo aquí todo te vuelve a menos 0.87 perfecto bueno la siguiente función que vamos a hacer ahora va a ser el pico de voltaje que es diferente al pico que ya leímos anteriormente que era el pico de corriente que era el consumo este es el pico de voltaje eso usamos lo que es el pick hold que es este botón que está aquí lo presionamos una sola vez y aquí entró en pick hold no sé si ven aquí la letra y vamos a hacer la medición de pico esto nos sirve tanto para corriente alterna como corriente directa nosotros vamos a hacer una prueba aquí con la extensión para que vea como el automáticamente voy a desconectarlo y desconectarlo ya lo desconecté y ya nos dio el pico da un pico de voltaje de 114 volts y queda la lectura ahí automáticamente guardada bueno la siguiente función que tiene este equipo es que te mide la resistencia aquí podemos seleccionar la siguiente función también de forma manual si se dan cuenta en la aplicación ahí va cambiando aquí como observan va cambiando aquí lo podemos poner aquí lo podemos poner de forma manual aquí cambiamos a temperatura aquí vamos a cambiar ahora lo que es continuidad cuando detecta se prende el bombillo aquí indicándonos que hay continuidad ahora cambiamos a para medir capacitores microfaradios vamos a medir capacitores estos miden capacitores de alto rango lo bueno estos equipos que son profesionales vamos a hacer una prueba vamos a medir lo que es capacitores aquí tenemos en este caso estamos usando capacitores de refrigeración por lo menos como tenemos este aquí este nos muestra que es de 30 30 uf esto es 30 microfaradios vamos a nosotros a conectarlo vamos a ver cuánto nos da veamos en la aplicación y en el teléfono 30 microfaradios excelente nos está dando un valor excelente nos está dando un valor excelente vamos a medir lo que es un capacitor de alto rango estos son los capacitores de arranque que una pinza normal no te lo lee aquí se ve no sé si se puede observar que es de 216 a 249 microfaradios vamos a conectarlo y vamos a ver si no si lo logra leer 253 microfaradios excelente ya por aquí ya hemos visto que lee lo que es capacitores vamos ahora a la siguiente función aquí nos mide lo que es temperatura esta función de temperatura esto no mide tanto lo que es en centígrados como en fire como ustedes lo quieran cambiar volvemos otra vez está en automático vamos a colocarlo otra vez en temperatura automático volta microfaradios está en centígrados que hacemos desconectamos lo que es desconectamos lo que es sus cables y vamos a conectar sus sensores aquí está el sensor vamos a sacarlo de la bolsa así es un sensor como pueden observar sensor de temperatura vamos a conectarlo en el negro donde dice con y este en el rojo está sonando así porque está en modo continuidad automático lo lee como continúa lo que hacemos es cambiar las opciones y colocamos en centígrados ve que nos está mostrando que estamos actualmente 28 centígrados vamos a colocarle la mano para decir aumenta 33 34 grados centígrados lo suelto y empieza a bajar excelente vamos ahora a pasarlo a fire engine ahí nos muestra los datos en fire engine ahora vamos a la siguiente función que viene siendo hercios lo seleccionamos aquí arriba manualmente o a través de la aplicación y vamos a medir lo que es la frecuencia usamos la pinza lo conectamos a la corriente aquí en lo que es Venezuela la frecuencia que se usa es 60 Hz 110 60 Hz vamos a ver cuánto nos marca se pasó automático lo marcamos manualmente y ahí nos dice 60 Hz perfecto ahora nos vamos a la otra función que viene si se que colocarlo manual en este caso vamos a seleccionarlo aquí podemos usarlo tanto en la aplicación como en el botón en la aplicación deja de una vez la opción activa y aquí en el botón del de la pinza para activar esta opción tenemos que dejarlo encendido vamos a dejarlo en automomento nos está diciendo que confirme aquí para activar esta opción ncb hay que dejarlo presionado si lo soltamos se desactiva entonces vamos a activarlo a través de la aplicación ya estamos sin contacto que podemos detectar la fuente a través del aquí tiene un sensor en la punta de la pinza y apenas nosotros acercar una fuente de alimentación como la que tenemos aquí como esta fuente que está aquí mira como ya empieza a detectarlo mira como empieza a marcar aquí es bien sensible esto nos sirve a nosotros para los que estén trabajando con aire acondicionado y tenga una altura y no sabe si la condensadora tenga o esté energizado o y tú puedes comprobar o sea a veces que los clientes no saben ni que breque o taco es el del aire y a veces te dicen porque me ha pasado que si no tiene corriente tú con estos te aseguras que de verdad ha bajado los breques o le corto la alimentación eléctrica lo que hace es colocarlo en la bornera y él te suena si suena olvida lo que es que hay corriente esto es una de las funciones que de verdad vale la pena y adicionalmente que viene con el bluetooth bueno amigos la siguiente función viene siendo lo que es la luz tiene una luz LED tanto para retroalimentar la pantalla como la luz externa lo que hacemos es presionarla una sola vez o dejarla presionada unos 2 segundos en este botoncito que es el pick hold aquí nos alumbra un pequeño foco LED y nos alumbra la pantalla para ver lo que estamos viendo esto es para trabajar en la oscuridad la luz no es muy fuerte es una luz suficiente para uno verlo lo que es el cableado y la vuelve a desactivar dejando la presión a unos 3 segundos bueno amigos espero que hayan disfrutado este review de esta pinza Bizde ZT5BQ como es la ACNE ST207 que son las mismas pinzas espero que lo hayan disfrutado este review de verdad que una pinza de esta calidad de la marca Fluke no te baja mínimo 500 dólares esta entre 500 mil dólares y esta la podemos conseguir a un buen precio de buena calidad y que de verdad no te va a dejar más muy bueno para los amigos que trabajan refrigeración esta pinza la recomiendo tanto por lo que te vas a ahorrar teniendo varias equipos como capacímetro voltímetro todo lo tienes en una sola pinza de la mayor calidad y esta pinza la función adicional que tiene a los otros modelos que yo he usado que yo he mostrado es que tiene la función de bluetooth y funciona excelente en tiempo real les recuerdo que si quieren ver cómo se instala la aplicación y cómo funciona la aplicación voy a dejar el enlace de este lado o por este lado dale click a la pantalla para que vayas al siguiente vídeo que estás esperando dale click para que veas el siguiente vídeo chau chau